Soy tan infeliz y he pensado que quizá podrías ayudarme, tal vez darme algún consejo para hacer que me vuelva a querer. Su prometido no soporta la lavanda malva. Si usted deja de untarse con aceite de lavanda, quizá empiece a quererla de nuevo. Clara, ¿qué te ocurre? ¿Clara? No, debería darles vergüenza. Rastornar a Clara de este modo. Váyanse a molestar a sus hijos. ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! Rosa, ¿qué te ha dicho? Que pronto habrá una muerte en la familia, pero ¿qué ocurrirá por accidente? Gracias por ver el video.